¿Qué es lo que ustedes dicen? Este moza es la para, exclusivo para soy de barrio.com Tú te emparas con la para, de eso la gente te aclara, el que se une a ti se azara Palomo con pluma y ala, doble cara, segundero Mana usted lo que usa es falda, yo siempre con Dios y tú con Deni Gómez guardepalda Huele tiza, aterriza, analiza, yo voy muy deprisa Mozart te mata y te guisa, como Nintendo te frisa Como cuirero es Sergio Vargas, porque mangate la visa Y viajate pa' Nueva York pa' comer Madonna y pizza Vive en la charla, lo sabemos, fans no tienen un solo Ahora pa' llorar y a San Carlos y mucho menos quieren coro contigo No sé conmigo porque yo soy solo y si mis ranos se consumen no hubiera capa de ozono En este pleito voy de abuso, digo eso tú lo sabes Estoy desenterrando muertos y maticando el cadáver Aguante su golopone, ve que Mozart te la pone Si tú tienes todo conmigo se te dañan los pulmones Tú quiera o no quiera, esto es lo que está pasando Yo te entierro de verdad, si te mato relajando ¿Qué se siente? Que el novato te está matando Ya te enterré de verdad y te maté relajando Tú quiera o no quiera, esto es lo que está pasando Yo te entierro de verdad, si te mato relajando ¿Qué se siente? Que el novato te está matando Ya te enterré de verdad y te maté relajando Soy asesino liricista, no tengo aire de artista Pa' ti soy el elzorcista, pana te tengo en mi lista Vive hablando de mí, pa' que escuchen tu entrevista Deportista, corre más que rally en un campo de pista Y ya estoy happy, no salimos ni jugando tapis Tanto que habla de jipeta y vive con mami y papi Mata pase la calva, tiene un closet lleno de gorra Pero yo...